Nuestra primera invitada es la candidata a presidente por la coalición cívica, Lilita Carrió, que fue la que alertó sobre el tema de una posible reforma constitucional. Y Lilita, esto sobre el final de la campaña, dice, no, no, es un elemento de campaña electoral. No, la verdad es que, bien, yo hace dos meses después de la derrota, asumí la derrota, estuve dos meses sin hablar, pedí a muchos que hablaran del tema, porque está claro que la reforma constitucional había que debatirla ahora, porque si no se debata en noviembre sobre otros números, es lo que viene. Sobre otros números del Congreso. ¿Sabes lo que dice Zanini, es lo que dicen todos los cristinistas desde hace mucho? Vamos por todo, y además esta es la forma de controlar el poder. La reelección, lo decía Néstor Kirchner, no hay gobierno sin reelección, además Cristina es reeleccionista, ellos cambiaron la constitución de Santa Cruz y cuando estábamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hace muchísimo tiempo, por eso no sé si las figuras de la iniciativa popular, me parece que es la consulta popular, ella se oponía a firmar el dictamen porque podía incluir el tema de que la consulta popular prohibiera toda consulta sobre la reelección. ¿Se acuerdan que en ese momento venía la posible reelección de Menem, después del 94, después de dos mandatos? Y en ese momento yo soy reeleccionista, así que esto estaba claramente organizado, por eso Cristina impuso sus propios candidatos a todos los gobernadores de provincia para que fueran claros kirchneristas... Ahora el gobierno ha desmentido. Ah bueno, si lo desmiente Aníbal Fernández porque es verdad. Aníbal Fernández es un sinsentido, digamos. Claro, entonces es verdad. Entonces es verdad. Ahora, cuando yo leo la propuesta del Frente Amplio Progresista, yo no estoy hablando de un candidato, yo estoy hablando de una propuesta que está en la página 13, en el punto 3 como tercer propuesta del Frente Amplio Progresista, que dice empezar a debatir la reforma de la Constitución... Wiener, pero que lo lidera, con la excusa del sistema parlamentario. Nosotros en el 2007, Robben Justini, Aní, también hablaba de esto, yo le dije no porque está en la apertura a la reelección. De modo tal que miente Wiener cuando dice que en la plataforma del 2007, donde fuimos juntos con el socialista, está la reelección porque yo la veté, la reforma. La veté porque les dije acá vamos a la reelección. De modo tal que ellos no pueden desconocerlo. Ahora Wiener dice, esto es un tema de otra galaxia, yo no tengo nada que ver con esto. Sí, 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 pero mire, si él está en otra galaxia es peor, porque si Alfonsín, que vivía en esta galaxia, se lo llevara a un puesto, se imagina a Wiener, en otra galaxia. Es decir, el esquema de Alfonsín fue muy claro, yo lo viví, mi padre era íntimo amigo de Alfonsín, yo fui convencional constituyente. Alfonsín también, porque a los políticos les encanta hablar macanas. Entonces están todos con el sistema parlamentario, ustedes saben que necesita una práctica. Porque si no, no hay acá parlamento. Parlamento es otra forma de preguntar, es otro sistema que con esta constitución se puede practicar, y si funciona, se puede ir. Pero Alfonsín estaba enamorado con Nino, se acuerdan del sistema parlamentario. Entonces, ¿qué dijo Menem? Vamos a la reforma. ¿Qué le dijo Alfonsín? Se dio cuenta de la trampa. Porque Alfonsín iba al sistema parlamentario y Menem iba a la reelección. Y dijo no. Y después estuvo la negociación, incluso se habló de dinero, ¿se acuerdan? Cotino Ciglia, Barrio Nuevo, Casa de Dante Caputo, y se lo llevaron puesto el radicalismo. Digo, yo fui convencional radical, voté en contra del núcleo de coincidencias básicas, voté, me abstuve de votar, voté en contra del reglamento, me abstuve de votar el núcleo porque estaba de acuerdo con la autonomía de la capital, así que lo viví. Yo viví como entramparon a un líder de la categoría de Raúl Alfonsín. También hemos vivido el diálogo, cuando todos los opositores, todos, por supuesto yo era torquemada, fueron al diálogo con el ministro del Interior y los llevaron puestos. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué se tiene que quedar tranquila? Porque el gobierno desmiente, Biner desmiente, ¿o no? ¿No les crees? Mire, yo no creo y además sé la voluntad de poder. Entonces uno, a esta altura, cuando uno es candidato, no puede ser ingenuo. Uno puede ser inocente, pero no puede ser ingenuo. Porque la ingenuidez es estupidez. ¿Qué quiero decir con esto? Brecht decía, mire, el que no sabe es un imbécil. El que sabe y se calla a un criminal. Y cuando los delitos se multiplican, nadie quiere ver. Que también es la explicación de lo que está pasando. La gente se siente muy impotente frente a la pluralidad de delitos. A cómo roban, a cómo se roba. Yo estuve en México, que nació mi nieta Paula. Y entonces hablaba con los taxistas, porque a mí me estaba encantada con Felipe, ¿cómo se llama? Calderón. Calderón, que estaba luchando contra el narcotráfico. Ahora, todos me decían, no, estos no van a ganar. Hay que acordar con el narcotráfico. No queremos ver más muertes. Esto decía la gente en la calle. ¿Qué es lo que dice la gente de Provincia de Buenos Aires? Hay que acordar con los mafiosos, porque son los únicos que no van a solucionar los problemas. Tal fue el efecto. ¿Se acuerdan que yo estuve en el casino de Monterrey ese día? Estaba yo en México y mataron 80 personas. Entonces, Felipe Calderón da una conferencia porque Fox sale a decir que hay que darle la amnistía. Que es expresidente y miembro del partido de Felipe Calderón. Y el que va a ganar, seguramente la elección, es un candidato del PRI. Y esto tiene sentido, escuchen esta historia. Es un candidato del PRI, detrás del cual está Salinas de Gortari. Que es el personaje más siniestro de la historia del PRI mexicano. Ahora, yo le preguntaba a algunas personas. Porque lo que está haciendo Cristina, tiene una gran influencia de exiliados en México. Yo digo, ¿quiénes son? Me dijeron que era este chico que es, no me acuerdo como es el apellido. Le dije, acá hay muchos exiliados de México. ¿Pero que el peronismo es el PRI? Sí, sí. El peronismo es el PRI, pero ahora quiere ser el PRI. Y a ver qué hacía el PRI, ahí van a entender cómo tienen partido satélite. Se eligen hasta los opositores. El PRI lo que hizo es tener un grupo grande de intelectuales. Para eso dominó la Universidad Autónoma de México. Una muy buena universidad, pero tenía muy buena relación con los intelectuales. No son intelectuales como los de carta abierta. Son en serio, digo. Aparte de eso, controló todos los poderes. Por eso hoy el poder judicial es corrupto, la policía es corrupta, aparte del ejército es corrupto, gobernadores corruptos, el sistema se corrompió absolutamente. Tomaba las mejores ideas de partidos opositores en serio y las hacía propias, como hace con nosotros, con el ingreso ciudadano, con la nulidad, se apropia. Es un apropiador. Y por el otro lado, además de hacer eso en las elecciones, y si alguien tiene dudas, lea Giovanni Sartori, Partido Hegemónico Autoritario, en las primeras páginas del Mejor Libro sobre el Sistema de Partidos, que yo les he enseñado tanto en la facultad, donde ¿qué hacen? Construyen partidos satélites, que parecen opositores y no lo son. Que son finalmente los que se fallan y les pueden gobernar. Ahora, si un partido, que algo de esto sí pudo pasar, el PRI no solo cometía fraude si era necesario. El PRI hacía algo más. Si quería ganar por una mayoría mayor, dibujaba los números. Esto en la terminología mexicana, incluso americana, se llama pucherazo. El PRI recurría al pucherazo, o fraude, o articulación, que es un poco el manejo de padrón, porque la gran diferencia con la votación del 2009-2011 es que nadie sabe nada del padrón, porque ya no lo controla la justicia, sino que lo controla el ministro del Interior. Ahora, el PRI en ese sentido era abierto a nuestras cosas, porque era gente más preparada, era gente más culta. Ahora, ¿cómo terminó? Con Colosio muerto, terminó la droga. ¿Eh? Con Colosio asesinado porque iba a combatir la droga, con Salinas de Gortadi investigado en Estados Unidos, con muchísimos problemas de gente narco, jefes del PRI. Entonces, ¿qué quiero decir? Y hoy México no puede salir del narco. La Argentina está entrando al narco grande. La Argentina empieza a ser un país, a mí me lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, que se fue en julio, me dijo, primer país exportador de droga a Europa y a Estados Unidos. ¿Quién es? Argentina. Segundo país en proporción consumidor de droga. ¿Quién es? Argentina. Y si ustedes ven todos los delitos que ya se están cometiendo en la Argentina, que se vienen cometiendo desde hace, bueno, Efebrina, Narco, Nicéter, son todas... Perdón, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién transa con para arreglar esto? ¿La gente? No entendí eso que dijo. Claro, que la gente va a acordar con el narcotráfico. No entendí eso. No, en México. No, no, acá usted dijo, ¿en la provincia de Buenos Aires? No, ¿cómo en la provincia de Buenos Aires el razonamiento? Sí. Cuando uno va a la provincia de Buenos Aires y dice que hay que votar a los mafiosos, porque son los únicos que controlan a las mafias. Este es el argumento para votar... ¿Y quiénes son los mafiosos? Intendentes del Conurbano del PJ, candidatos a presidente, todo. Digo, cuando detienen el caso Candela, cuando la detienen a la mujer, es que es un concejal del PJ. El otro que está involucrado es Mameluco, que ha sido un alter ego de Dualde durante años. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos que ir a votar. Nosotros tenemos que tener un objetivo positivo en el 23. No negativo, no ir contra. Ahí hay que tener un primer objetivo, que es ir por nuestra libertad. Todo el mundo tiene que levantarse, tiene que dejar de estar deprimido, porque la verdad... Yo no veo mucha gente deprimida. No, no. Pero hay mucha gente que realmente quiere un país de verdad, de principios, de justicia y de libertad, que se siente rodeada. Esa gente se tiene que levantar. Se tiene que ir a votar, porque lo que tenemos que ir a defender es nuestra libertad. ¿En qué sentido? Que nosotros no le podemos dar el poder absoluto en el Congreso. Este es el primer objetivo. Si ella no consigue la reforma constitucional y no tiene los números, su gobierno va a moderarse. Si ella consigue los números... Mira, ya empezaron a perseguir a la izquierda. Ellos controlan la justicia. Empezaron por Sobrero, ahora le impusieron la multa a esta chica que era diputada del MCT, que era tan divina. ¿Qué es tan divina? Bueno, no me acuerdo. Que está con Patricia Wolf, ¿no? Le acaban de imponer una multa de 90 mil pesos. Se siguen por los opositores, los periodistas, lo mismo papel prensa. Mire, yo no defiendo a Aglarín, ¿eh? O sea, fíjense que no soy ni candidata de ningún diario. La verdad que por mis... La verdad que por mí es tan creyente.